¡Vamos! Gracias. ¿Qué tal con piedad de ojos? ¿Quién eligió la canción? No se puede porque está todo desnivelado. Así se ve bien. No se puede porque está todo desnivelado. Ahí está. ¡Vamos! ¡Vamos! Estos son los de la regreso. Una es su canción, invierno y regresa. ¡Vamos! Ahora, chungo en la siguiente y van a ver esta oportunidad. ¡Vamos! 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 ¿Quién eligió? ¿Quién eligió? ¡Sí, eligió! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Pero me hubieras dicho que hubiera traído el mío Lo duro es igual Te lo pasamos a poner la canción Por último quiero meter más un día otra